Y la custodia del vertedero a cielo abierto de la comunidad de Maggiolo en Puerto Plata ha quedado a cargo de miembros de la policía municipal para evitar que sea incendiado nuevamente afectando la terminal de cruceros Amber Cove, hoteles y todo el entorno con la densa homareda que despide. Así lo informó la alcaldía de Puerto Plata a través de un comunicado en el que indicó además que se está a la espera de que la empresa Amber Cove suministre un furgón para albergar al personal que hará la tarea de vigilancia. Se supo que el furgón será utilizado como garita desde donde los militares de la base aérea de Puerto Plata realizarán su labor de vigilancia.